Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes resolver el problema de que tu teclado está lento en Windows 11. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un computador Windows 11 y a la hora de escribir con tu teclado estamos teniendo problemas, este tutorial es para ti. Muy bien amigos, acá lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro botón de inicio y vamos a entrar en configuración. Una vez dentro nos vamos a ir acá a accesibilidad y dentro de accesibilidad vamos a entrar aquí, vamos a bajar un poquito, entramos a teclado. Y en teclado vamos a entrar en teclas especiales, mirar que está desactivado. Tiene que estar desactivado porque esto puede causar problemas. Ahora bien, nos salimos de aquí y ahora vamos a buscar ejecutar. Ingresamos en ejecutar y van a escribir el siguiente código o mejor dicho comando que les estoy dejando en la pantalla. Escríbanlo así tal cual como les coloque. Vamos a darle clic en aceptar y acá tienen que mirar que la velocidad de respuesta, si de pronto la tienen así como lenta o está por aquí, tienen que ponerla rápida porque esto puede ser lo que les esté generando esa lentitud. Recuerden dar en aplicar y aceptar. Ahora bien, por otra parte, si esto no ha funcionado, lo que vamos a hacer a continuación es en nuestra búsqueda escribir CMD. Ejecutamos como administrador y al abrir lo que vamos a hacer es escribir el siguiente código, muchachos, que les dejé tal cual, con los espacios, con los slags, con todo. Y este código lo que hace es como una especie de escáner y formateo en los procesos de descarga e instalación de Windows. Es decir, que si de pronto tenemos algo malito por allí, esto nos va a ayudar a resolverlo y el teclado va a comenzar a funcionar de manera bien. Pero esto es más que todo cuando tenemos problemas avanzados. Como pueden ver, este proceso va a demorar un tiempo porque es como una carga y aquí nosotros lo que debemos hacer es esperar con paciencia. Bien amigos, y por última opción, a ver si funciona, vamos a escribir configuración y, perdón, panel de control y vamos a ingresar en panel de control. Acá vamos a entrar en administrador de dispositivo y lo que estamos buscando son nuestros drivers. Aquí vamos a ubicar la parte de teclado y como ven yo tengo dos teclados y lo que vamos a hacer a continuación es ingresar en cada uno, clic derecho, actualizar controlador. Al ingresar vamos a hacer clic acá, siguiente, y aquí ya a ustedes les aparecería si ameritan o no una actualización. Yo en mi caso no. Lo mismo lo voy a hacer con mi otro teclado. Ahora bien, una vez actualizado todos los drivers que teníamos, nos vamos a ir al inicio nuevamente y aquí recomiendo que reinicies tu computador. Seguramente el problema ya queda resuelto. Listo amigos, como vieron fue un proceso bastante sencillo. Así que me gustaría que me comentaran cómo les fue y antes de irse no olviden suscribirse y activar la campanita.